¡Suscríbete al canal! O sea, en lo personal, no es de que no me caiga bien esa persona Pero, o sea, no es de que no me caiga bien Pero es que he visto videos, me salían los videos que eran para ti y que esto y lo otro Y yo no los veía, pero les adelantaba porque no sé mucho de que vea el video completo Si no, yo lo estoy delante y delante hasta que pasalo Pero bueno, según yo Entonces, resulta y resalta que... También leía los comentarios como que así de lo que... De lo que veían ellas, ¿no? Hay muchas que la defienden, hay muchos que la critican Y eso está bien, lo acepto Está bien que vamos a tener quien nos dediquen y quien nos defiendan Entonces, pues yo estuve viendo esos videos de que hace menos a un niño, a su hijo Saiz, Saiz creo que se llama Si no me equivoco Así se llama, Saiz Entonces yo, a mí me duele sacarme mucho de las cejas con las pinzas Porque, ay, no sé si me duele Me pinte mis uñas Aprecien así Ajá, y me duele la mano Bueno, entonces, si yo veía Así como que lo hacía menos Lo hace menos Imagínense que lo tiene durmiendo O sea, no imagínense Lo tiene durmiendo en el piso O sea, todos sus hijos, los demás En camas Y ella también Y su esposito Nada más ese niño En el suelo O sea, a mí no me parece A mí no me parece eso O sea ¿Por qué no me parece? ¿Por qué? Porque yo tengo un hermano Que tiene la misma edad de ese niño En 10 años Entonces, a mí no me parece No me parece No me parece que a los niños lo sacan menos Porque se supone que si tú tuviste a un hijo Es porque lo vas a querer Lo vas a cuidar Vas a ser primero él que tú, ¿no? O sea ¿Se me entienden? Y Pues no me parece No me parece, primero Pero tenga dormido en el piso Segundo No me parece que esté Por ejemplo Me apareció un video Donde están comiendo tacos Tacos Bueno, se ve que están comiendo tacos Pero total siempre come tacos ella Y el niño le dijo Que porque es su hermano No recuerdo cómo se llama el hermano Le dijo Porque él está comiendo dos Y la mamá le dijo Tú ya te comiste dos No Le dijo Porque él está comiendo dos Y yo nada más uno Y ella le dijo Tú ya te comiste dos No te hagas Y el niño le dijo No es cierto ¿A qué hora no lo voy a comer? Ay, como si no te conociera Le dijo la señora La doña esta ¿Por qué le digo a doña? Porque ese me cayó gordo Me cayó gordo Que hagan menos A los hijos Eso no se debe hacer Porque el día que ya no los tengan aquí en este mundo El día que Diosito decida llevárselos Se extravían O les hacía un accidente Ay, andan Ay, pero si con el remordimiento ¿De qué? Ay, de qué sirve un remordimiento Si tú, o sea, ya O sea, lo tratas Para la patada Lo tienes bien en el piso Para empezar O sea Qué poca Pues bueno, digo la palabra Para que estén loquita ¿No? Y etiquétela Etiquétela Para que vea que estoy hablando de ella ¿Por qué? Porque no es justo que lo haga menos Sí, lo hace menos Y la otra vez también vi un video De que el niño se sabe el nombre de su papá Y le dijo Quien sé que comentó el esposo De la doña esta Y le dijo que Ajá Como que Ay, ¿a poco se lo sabe? O sea, sí Dijo esta Ay, pues Quien sé que dijo la doña, ¿verdad? Y el doño Entonces él dijo Ay, ¿desde cuándo me lo sé? Y la doña Ay, ya cállate Ya cállense con ese tema Ya no hay que tocar ese tema Que tiene de malo Que sepa el nombre de su papá O sea Si no quiere el niño Que le den una opción Démelo a mí también Bueno, o sea Digo, dámelo a mí ¿Por qué? Porque no me parece como lo trate Pues o alguien más O algún familiar Bueno, entonces sí Como les estoy diciendo No me parece como lo trata Etiquétela Y no me importa que vengan Y me etiqueten sus Sus No sé Sus fans Como les digan Yo he visto que se suene borre Tiene de montón Páginas para empezar De a montón Y a montón O sea, eso de las páginas A mí no me interesa No es mi comercia No me importa ¿Sí? Pero hacen menos a ese niño Y es lo que a mí no me gusta ¿Sí? Pero etiqueten a esta doña aquí ¿Por qué? Porque está malo Que está haciendo Que vea el video Porque al último Si Diosito decide Llevárselo Por ver como lo tratan O se le pierde O le pasa algo Va a estar con remordimiento Va a decir Ay, es que por mi culo Ay, es que yo nunca lo quise Y yo se que el tener Dormiendo en el piso Y cosas así Va a ser demasiado tarde Y les aseguro Y cuando esa doña Se llega a enfermar feo De salud Que no solo eso O sea, en este mundo Da muchas vueltas La moneda se voltea, ¿no? Y llega el karma Como quien dice Este Se va a enfermar Y el que va a ver Y la va a tratar mejor Va a ser el Que todos los que tienen A lo mejor Todos los que tienen También la van a cuidar Y esto y lo otro Pero más bien El que va a ver más por ella Va a ser el Esto se tenía que decir Y se dijo Y nada más A lo otro También De que no me parezca Lo que hace Y también Y yo no sé Va a sacar Con que yo me quiero colgar De su fama No, señora Porque cada quien Brilla Por su propio brillo Cada quien va a resaltar Por sus propios méritos No hacemos El mismo contenido O a lo mejor Y sí Pero cada quien Tiene su Distinto modo de brillar Su distinto modo de ser No somos iguales Usted y yo No somos iguales En el respecto De que Sí, en todos los sentidos O sea, no somos iguales No hablamos iguales No le copio yo nada a usted Y no me quiero colgar De su fama Para nada Eso se tenía que decir Y se dijo ¿Por qué? Porque no me parece Lo que está haciendo También una Este Mi mamá También le aparecen Sus dios a mi mamá Y dice que una de las veces Le salió ¿Qué video era? Ah, que dio un traguito de coca Tenía la dueña coca Y le quedaba un traguito Un traguito, un traguito así Y le dijo Niño Ay, lo miraba bien feo, eh O sea Está bien que de repente Tú como que no andes de humor Y no Ten Que está bien Que tú de repente Andes de humor Y no quieras O sea, como que Sí, que no quieras Que no estés humor Pero o sea, con todo Y lo miras Cedo y de Como que le pela los ojos O sea, yo lo espero de mal Porque yo soy así Pero las Y así Entonces A mí no me parece La mera verdad Y pues si se enoja Pues se enoja Que una vez Mi mamá me dijo Ese video Ese video no me ha salido a mí Si no Pues eligiera Más cosas Dijo a mi mamá Que le salió Y le dijo Que Porque nosotros Estamos bien O sea, nos explicamos Todo cuando hay cosas malas En los videos, ¿no? Me dijo que ese video le salió Y me dijo Que el niño Que tenía un trago de coca Que tenía la mamá Y le dijo Mamá, ¿me das ese trago de coca? Y que la doña No me la hace Y no le contestó No le dijo nada Y se tragó la coca Se la jambó Se la hartó Se la hartó Y sí, digo Se la hartó ¿Por qué? Porque bien que harta Bien machín Bien que harta Y no está mal No que harta Pero o sea Primero los niños Tienen que le de comer a los niños bien Y los pilla hasta ella Y su doño Y el doño Primero los niños Y luego ya ella Ahora cuando tiene unos niños Ya se friega uno O a poco no Quétenmela Este Y les digo Ahí un trago de coca Y nomás lo volteó A ver así Y se la hartó Se la hartó La muy Esta Eso no se hace ¿Tuviste hijos Porque quisiste? Ah Pues entonces Te aguantas Te aguantas Y te piden Le estás Le estás A lo mejor Hay una vez Traen Perrillos Gediosmos Y yo les digo Perrillos Gediosmos ¿Por qué? Porque poco primero Es un perrillo Que el hijo O sea Y traían al niño Y sí le decían Zahid Zahid La cara viene el perro Zahid No se te va a caer Zahid Zahid Y obvio Son niños No tienen cuidado O sea Están Están experimentando Como es como lo que me dicen A mí con el niño Están experimentando Sí Y ya El doño El estudo de la doña Se enojó Porque ya se le soltó Ay ¿Qué es de qué dijo la doña? Ay Zahid O algo así dijo Y cortó el video ¿Qué le hizo? Pues le dio su santa Están chanclizas ¿Sus santos buenos? Está bien Está bien Nos van a tratarlo así Tenerlo a dormir Ahí en el piso Vas a su sede Doña Y su doño A dormir en el piso Y dejen a esa cama Niña Es lo que yo les digo ¿Y qué? No le pueden apostar Ahí con ustedes En una camota grande Y no le pueden apostar Ahí con ustedes No me diga No me diga Bueno hasta aquí El video de hoy Me hizo enojar Me hizo enojar Y ya me habían salido Dios así Y yo leía comentarios Y ya es como que No hace caso Y va a salir como que Son mis hijos Sí Son tus hijos Y por lo tanto Los tienes que cuidar bien Porque después no te gusta Que venga alguien Y te dé a ti tus consejos Tus regañones Que te mereces Por tratarlos mal Y nada más Salo trata mal Él no me ha fijado Que nada más Hasta ahí Lo tratan mal A los otros les hablé Ah porque nada También vi que el niño Le dijo Que si le daba ¿Quién sabe qué? Y le dijo que no Dijo Que si le compraba Algo así Y le dijo No Y le dijo él Ah pero si fuera tu consentido No me acuerdo Cómo se llama el otro niño Sí Dijo sí Si él me lo pide Si le compro Todo lo que quiera Como la avisa No me acuerdo Si dijo como la avisa No pero si le dijo Sí Sí le compro Todo lo que Todo lo que él quiera Y él hace Que no quiera A él una vez También La chica Le voy a platicar El encuentro con su papá Y Y Cuando me Cuando me agarró A palazos O cuando me agarró A cachetadas ¿Qué encuentro es este? ¿Qué encuentro es este? O sea Hay que Hay que sonarle su pedo A su A la doña ¿No? Yo quiero ser grosera Porque yo no soy grosera Bueno Si soy grosera Pero en videos Me quiero comportar Me quiero Si me quieren como reservarme No ser tan grosera Si me he reservado Y además No me nace decir grosera En los videos Por eso no digo Acá si digo Pero O sea Jugando Así como Jugando No en verdad ¿Me entienden? Entonces ¿Qué son esos encuentros? O sea Por favor Y permite eso Ella Muy mal Muy mal Y que no me vuelvan a salir Videos así de ese tipo Tratando mal al niño Y ni me bloquees Ni me bloquees Que te encuentro No vas a bloquear Pero en fin Ojalá ya no me salgan videos Que trata mal al niño Y que no me bloquee Que no me bloquee Eso es lo único que he pedido Que no me bloquee Que esta doña Y que trate bien al niño Porque yo no merece Sus tratos De la madre O sea Es lo que no me cabe aquí A mi Me cabe O sea En ningún lado No entiendo Como una madre Trata mal a su hijo Un hijo que nació de ti Un hijo que Que es Como Es Ay no sé No sé cómo decirlo Vienes de ti Salió de ti Es tuyo Es tuyo Porque nació de ti Venía dentro de ti Crecía dentro de ti Tú lo estás cuidando Tú No entiendo Lo quiero Y lo quiero mucho Y yo nunca lo ando haciendo menos Nunca Y al contrario Cuando veo que me lo hacen menos Me pongo al brinco Me pongo al brinco O a ver ¿Qué rollo? ¿Qué caras Mi viratechota? Y ya me voy Porque mi criatura Ya está llorando Y aquí quedó el mensaje Para la doña Espero que lo trates bien Doña Ya no quiero que lo trates mal Y no me vaya a bloquear Y etiquétenla Etiquétenla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!